Llegó el tiempo de los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto y la mayor participación de Colombia en la máxima cita del alto rendimiento en las Américas. El doctor Rafael Lloreda es el jefe de misión de Colombia en estos Juegos Panamericanos. ¿Cómo está todo para esta gran participación que la expectativa sea de mayores resultados en estos Juegos Panamericanos? Bueno Hernando, muy buenas tardes. Primero que todo, contarle que todo está previsto. El trabajo de preparación a lo que va a ser la participación colombiana está hecho. En el día de hoy tuvimos una reunión con los señores delegados de las disciplinas de los deportes que van a participar y allí presentamos nuestra información de cómo será el desarrollo de las justas, con qué contarán nuestros atletas, el apoyo por área y todo aquello que tiene que ver con relación a la participación colombiana en Toronto 2015. En definitiva, ¿cuántos atletas van a estar compitiendo por Colombia? 297 atletas vamos a llevar, si Dios nos lo permite. ¿En cuántas disciplinas deportivas? Vamos a estar en 29 deportes, 42 disciplinas deportivas. ¿Tenemos la certeza de que vamos a crecer en resultados y a superar lo hecho en Guadalajara? Pues esa es una aspiración grande y un compromiso que nos hemos propuesto. Cumplir, cumplirle al país con las expectativas que se generan cada vez que un representativo nacional sale a participar. Esta es una oportunidad más que tiene el deporte colombiano de mostrar el crecimiento y desarrollo de esta actividad en el país. Estoy completamente seguro que superaremos el resultado obtenido en Guadalajara en los anteriores Juegos. ¿Qué ha faltado en este proceso de preparación para lograr el nivel óptimo que se ha querido tener? Bueno, yo como dirigente deportivo siempre quiero más y siempre pienso que el recurso es insuficiente. ¿Por qué? Porque el deportista en la medida en que avanza requiere mucha más actividad, de mucho más roce, de mucha más permanencia en lugares y competencia en eventos en donde están los mejores. Y eso sale a una vez con dinero. Entonces, cada vez que tenemos un compromiso de estos, decimos que tenemos recursos, pero esos recursos siempre serán exiguos para lo que se pretende. En estos Juegos Panamericanos de Toronto 2015, ¿vamos a definir muchas posiciones de clasificación a Río 2016? Sí, hay ya algunos clasificados, como usted bien lo conoce. El país ya tiene un número importante de deportistas clasificados. Y en estas justas también tendremos la oportunidad de clasificar otros deportes. Es el momento de reafirmar Colombia su meta de potencia deportiva continental. ¿Es eso lo que vamos a ver en Toronto? Claro, lo dije anteriormente, el propósito es mostrarle al país en general que el deporte colombiano ha venido creciendo, que tenemos con qué mantenernos en esa sexta posición muy honrosa para nosotros y que hay que seguir trabajando y hay que seguir consiguiendo los recursos para poder hacer de nuestro deporte algo más grande. Yo creo que se entiende con qué. ¿Qué van a encontrar los colombianos residentes en Canadá, que son muchos, en esta participación y en esta presencia colombiana allí? Bueno, yo he estado en dos oportunidades en Canadá, en Toronto, visitando. Primero fui a la reunión de jefes de misión y después fui con el presidente del Comité Olímpico visitando las instalaciones y hablando con la gente, tuvimos la oportunidad de mantener algún diálogo con periodistas canadienses, con gente de la colonia colombiana y creo que va a haber un calor humano muy importante, un calor de colombianos hacia los colombianos y del pueblo canadiense hacia los colombianos y a los demás países que van a participar. Es una ciudad muy cálida, está preparada, a mi modo de ver, para unas justas de esta naturaleza. Vamos a encontrar unos escenarios dignos de esas competencias y creo que todo está servido para que los deportistas hagan el trabajo por parte nuestra. Creo que hemos hecho un esfuerzo grande, nos hemos preparado para darles lo mejor de nosotros, las condiciones que requieren los deportistas, ahora en ellos está el balón. ¿Es el momento en que ya Colombia parte hacia esta participación? ¿Cuál es su mensaje tanto a la gente en Colombia como en Canadá sobre la expectativa de esta representación? Bueno, como siempre, que tengan la tranquilidad de que los deportistas colombianos cada vez son más profesionales, que van a entregar todo de sí, que están comprometidos, que saben el honor que es representar a un país y el compromiso que tienen para con el país y para con ellos mismos. Yo estoy seguro que esta será una representación de grata recordación. Es Rafael Lloreda, jefe de misión de Colombia en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.